Como mi primo no, yo no me voy a interponer, yo no me voy a interponer. No hay problema, para que así todo el mundo se entere que es normal uno sentir sentimientos tan grandes por sus primos o tíos o así. Ah, mírenlas, allá está, abrílense acá. Mírenlas, ahí están. Si quiere bájense por ahí a ver qué es lo que quieren. Esperen aquí. Porque me citaron, pero no sé para qué fue que me citaron. Esperemos a ver qué es. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Gracias. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Está bien o no? No. ¿Cómo le hizo ayer? Pues, digamos que bien para ella, para mí no. Yo lo mandé a llamar para que nos acompañe. ¿Por qué bien para ti? Porque sí, yo quiero estar embarazada y me quiero hacer la prueba. ¿Ah, no le ha hecho la prueba? No le he hecho la prueba. Por eso te llamé para que nos acompañes a la farmacia a comprar la prueba de embarazo. Ah, usted quería que la acompañara bien. Sí. Ah, pues entonces, ¿qué le vamos? ¿No han hecho nada, ninguna? No le hemos hecho ningún tipo de prueba. ¿Y qué hablaron ayer o qué? Yo estuve en la casa de mi hermana, hablamos con mi sobrino, pues digamos que estoy resignada. Pues, obviamente, yo la tengo que apoyar porque es mi hija, igual él es mi sobrino. Que fuera el colmo, si no, si yo amo a mi primo. No, eso es algo muy triste, pero yo tengo que entenderlo. ¿Por qué triste? Cuando nascan el bebé, ¿qué va a decir usted? No sé, pero todavía no ha nacido. Es algo que todavía tengo que asimilar. ¿Cómo ha estado ella? No, anoche tuvo muchas náuseas. He vomitado mucho. Entonces, por eso hoy decidí ir a hacerle la prueba de embarazo. Y una vez ya parado. ¿Y tú qué dices? ¿No hay problema que yo esté grabando? No, no hay problema. Para que así todo el mundo se entere que es normal uno sentir sentimientos tan grandes por sus primos o tíos o así. Para que mi mamá entienda que es supremamente normal sentir. Yo sé que con el tiempo voy a entender eso. Pues ya, ¿qué más se puede hacer? Yo ya no puedo hacer nada. Esto no lo va a cambiar. Vamos a hacer la prueba y ya. Y le vamos, vamos. Le vamos y... Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa y... Ahí ya está de pronto. Esperemos que todo salga bien, que todo salga bien. Bueno, aquí ya vamos a llegar a la droguería. Entonces, vamos a hacer la prueba de embarazo. ¿Listo? Y no se preocupen que yo... Sí, sí que muero de los nervios. ¿Por qué? No, porque es algo decisivo para ella, para mí. No, para mí es una felicidad. No, usted no sabe de qué está hablando Isa. Usted no sabe. No, ¿cómo ha sido? Usted quiere madurar biche y no. Pero ¿sí por qué le dice eso? ¿Cómo ha sido? Cierto, tan grosera también. Sí, no. Y sácame el favor y respéteme, que yo soy su mamá. Respete, no, respete. Pero por eso mismo. Yo también soy su hijo. Usted me debe respetar a mí también. Sí, pero tiene que entenderme también. Que esto es una noticia que yo no he podido asimilar. Bueno. Esperemos, esperemos la prueba y ya de ahí tomamos decisiones. Y yo aquí pasamos con cuidado, ¿no? Porque yo no veo cómo voy a llegar allá. ¿Tengo que pasar la calle, sí? ¿Para parquear acá? Sí, parque, espéreme aquí, cualquier posita. ¿Me desbloquea, por favor? Yo voy a ir a comprar la prueba de embarazo. Y vamos y lo hacemos. No era necesario, pero bueno, listo, dale. ¿Sí? Sí. Pues para eso fue que me dio que viniera, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, me regalas una prueba de embarazo, por favor. ¿Qué vale? ¿Qué vale? Espérame dos. No, 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 no. Voy a llevar dos, por si las moscas, no. ¿Ustedes qué dicen? ¿Llevamos dos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué si las moscas? ¿Por qué si las moscas? ¿Está pensando? Una pregunta. Sí. ¿Obligatoriamente digamos que hay que dominar? Si ya echan agua no sale negativo. ¿Se lo vemos en la roca? No. ¿O querían que se echa chico? Sí. Ah, ok. ¿Ustedes qué dicen? ¿Vas a decir no, digamos? Listo. Listo. Entonces, vamos. Pues yo creo porque aquí no tienen baño. Acá van dos pruebas. Entonces, por si quieren, hacemos dos. O con una basada. No, está bien la tos. Las dos están bien. Listo. Pues vamos, toca pasar la calle. Ah, pues vamos, así que ahí hay una panadería y ahí hay... ¿Vamos bien? Sí. Vamos. Bueno, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué piensa si llega a estar embarazada? No sé, me toca apoyarla porque de todas formas es mi hija, pero... Pues sí, es un golpe muy duro, la verdad. Ya está muy joven para que ella sea mamá en esta, pues, a esta edad. Sí. Sí. ¿Y luego a los cuántos años fue usted mamá? Yo también fui muy joven mamá. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pena la pregunta? Yo tengo 32 años. 32. Sí, ella tiene 17, ¿cierto? Tiene 17 años. O sea, que la tuviste a los 15. A los 15. Me tocó muy duro, a mí me echaron de mi casa. Me fui a vivir con el papá de ella, pero me fui como perro en misa. ¿Usted no vive con ellos? No, ya sabe que... Ah, bien, solo las dos solitas. Las dos solas y ya sabe que me ha tocado muy duro para todos. Por eso yo no quiero apretar el baño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Me pueden prestar el baño? Si quiere, el baño. Entonces, si quiere, nos sentamos acá y pues aquí nos prestar el baño. ¿Qué parece? ¿Esta contigo hoy? Bueno, entro. Ah, se entra. Entonces, entro, así. Si quiere, nos ponemos acá. ¿Y usted por qué no le hicieron la prueba ayer? Porque estaba esperando. O sea, ayer estuvimos solucionando, me dio mucho olor de cabeza, no he dormido en toda la noche. Estaba en vela pensando en eso, porque igual, si él no responde, él igual tiene que responder, pero es un pelado que no está trabajando. Entonces, me toca hasta a mí la obligación. No, pues, bueno, esperemos que todo es malo a mí. Tenemos que salir de dudas, esperemos. Esperemos que todo sea bien, pero pues es que si está embarazada, pues también es bien, ¿no? Pues bien no es, pero igual me toca acumilar. ¿Cómo pasó sus cosas cuando usted tenía 15 años? Re duro, porque, como te dije, a mí me echaron de mi casa. Yo solo quiero que usted recuerde ese momento. Y que se ponga como en el zapato de ella, usted sabe. Debe entender que ella es tan joven también, ¿no? Yo hubiera querido que mi mamá me apoyara. Pues, pues, yo solo la invito a que también la apoye a ella. Pero si yo le hubiera hecho acaso a mi mamá, de seguro yo, o sea, no estoy arrepentida de tenerla, porque ella es mi tesoro más grande, pero si yo le hubiera hecho acaso a mi mamá, quizás no la hubiera tenido tan joven. Bueno, yo entiendo eso. Entonces, haga lo mismo, o sea, apóyela total, porque, pues, en estos momentos tan difíciles es que ella la necesita a usted más que no está, pues, bueno, el papá de ella. ¿Y hace cuánto se fue? Casi cuando ella tenía meses. Ah, no, nunca más respondió. No. ¿Y siempre ha sido usted solita? Siempre solas. ¿Y tú qué haces? ¿En qué trabajo? Trabajo en un restaurante. ¿Un restaurante? Sí. Ah, no, pues, esperemos que todo salga bien, y esperemos que llegue, ¿no? Mira, allá viene, allá viene su hija. Hola, ahora iba a ver. Hola. ¿Cómo te fue? Bueno. Si quieres, hasta aquí. O deje la que se sienta, no, siéntate tú aquí. Yo no sé si por usted sea feliz, triste. Me estoy muriendo de los nervios. Ay, mi amor. ¿Qué pasó? Mucha felicidad, ya le están embarazando. Tomás, ¿y no está embarazando? No, no está embarazando. ¿Cómo se sabe? Una rayita. Una rayita. Una rayita. ¿No está? Mire. ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? ¿Qué me tocó? Entiéndame, mami, que es lo mejor que le puedo haber pasado. Yo no entiendo que no tenga un hijo, lo va a hacer un hijo. No, no. Yo no me voy a interponer. Yo no me interponé. Aleksandía, no vuelva a hacer nada, por favor. ¿Usted sabe que usted va a dejar que, pues, si tiene que siga su relación? Sí, yo les voy a apoyar. Llama a mi primo. Llama a mi primo. Y miren, las dos salieron así negativas. Las dos. O sea, cuando sale una sola raya. Es negativo. Sí, las dos negativas. Igual vamos a hacer más adelante la de sangre. Pero con estas ya. Sí, se hizo dos. Ya está suficiente. Ya, uno y en trisis. No, y reina, yo sé que tú me lo vas a agradecer. No, que lo agradece. Sí, yo quería estar embarazada en mi piel. Ay, no, qué felicidad. Yo no sé qué decirle, la verdad, ¿no? Yo no sé qué pensar, pero, pues. ¿La vuelta? Ah, sí, por la pavada. No, es de las tierras. Al igual. ¿Verdad? Al igual. No, yo estoy muy feliz, yo estoy muy feliz. Sí. Yo quería estar en el barato joven. Es muy duro en esto, que usted tiene mi apoyo. Yo no tuve el apoyo a mi mamá. Bueno. Ustedes me hizo apoyo. Y, 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 déjeme decir, mamá, mamá. No, mi amor, no, tan joven. ¿Por qué estás como tan estimada? Porque es que yo amo a mi primo. Pero mire que usted no la entiende. Pero se lo puedo amar, pero tiene que estar embarazada. Claro, para así vivir juntos. ¿Por qué es tan terca? Yo quiero hacer un hogar, yo no tuve la culpa que usted no tuvo un hogar. No, pero se está muy joven. Yo sí lo quiero hacer. Entiéndame, mamá, entiéndame. Ah, ya se rió, sí, ya. Pues usted puede ir con su primo y... Miren que yo lo voy a permitir, mamá. Ya, ya su mamá lo va a hacer con la relación. Usted sabe que usted es mi reina. Obviamente yo la voy a apoyar en todo, pero no es la hora. Ya no van a necesitar estar a escondidas. ¿No le parece como mejor así? Sí, gracias, mamá. Ah, qué chévere cuando uno une las... Ah, qué chévere, ¿ah? Ese en otro abracito, sí. Ay, me siento muy feliz. Si ve que yo no hago cosas malas, como ustedes dicen, también hago cosas buenas, mire. Ahí ya llegó la camioneta. Entonces vamos. Entonces las dejo allá en la casa de su primo. Sí, por favor. Entonces aquí le subo, o sea. Déjenme en el espacito allá, yo me subo por la otra puerta. Eso. ¿Dónde está? ¿Tú qué? Eso. No, porque usted está muy niña. Eso se le ha hecho entender desde ayer que me di cuenta de dos esas con un baile. Pero bueno. Más adelante, mire que le estoy diciendo que no me voy a interponer en eso. Sí, pero es que... Y eso no es fácil, esta decisión no es fácil. Yo sé que no, pero así como se dice que yo tenga su apoyo... Sí, pero usted va a crecer y va a tener sus hijos y me va a entender. Usted que no me entiende ahora, usted está enamorada, está secada, bueno, listo. Pero... Pues usted también estuvo así. Sí. Y por eso metí las patas. Pero no metí las patas, porque no quiere su hija. Yo la amo con todo mi corazón y ella lo sabe, pero sabe cómo me ha tocado de duro. Ella misma lo ha vivido porque ella, desde que tiene uso de razón, sabe cómo me ha tocado de duro. Bueno, yo quiero seguir sus patas. Pero ya, miremoslo por el lado. Oh, bueno, Isa. Mira que te estoy permitiendo estar con él, a pesar de que es tu primo. Es que yo quería estar embarazada de él, así tener una familia. Pues perdón que se lo diga, pero es que yo no sé qué fue una familia con papá. Ay, Isa, tú sabes que no fue culpa mía tampoco. Pero yo sí, a su mamá y a su papá, al mismo tiempo. Y hemos salido adelante. Y le agradezco, pero es que no, yo sí quería tener mi familia. Pero no es la hora, Isa. Yo al menos, o sea, usted al menos tiene el apoyo mío. Yo nunca tuve el apoyo ni de su papá, ni de mi mamá.